Con una ocupación hotelera de 84,10%, realmente muy bueno para lo que es el último fin de semana a lo largo del año, generando así un impacto económico muy importante en la ciudad de Puerto Iguazú, alrededor de unos 31 millones de pesos. Así que estamos muy contentos, oxigenando la actividad turística para llegar a fin de año cerrando en positivo. Cabe destacar que el gasto promedio de los turistas subió un poco, un porcentaje, en lo que respecta al primer semestre del año, que antes era de 850 pesos aproximadamente y ahora es de 1226 pesos. Y son estadísticas que se hacen desde el Departamento de Estadística del Ministerio de la Provincia, en base a lo que gasta el turista en combustible, en alojamiento, en ingresos a los opcionales que existen en la ciudad de Puerto Iguazú y lo que más gasta el turista es en el alojamiento y la comida. La ocupación hotelera fue a nivel general, pero los que más ocupación tuvieron fueron de 4 y 5 estrellas. ¿Por qué? Porque es los que pueden hacer promociones más vistosas, la gente cuando sale de vacaciones elige que les sirvan, que no hacer nada. Entonces no es lo mismo ir a un apar hotel donde por ahí tienen que cocinarse o que hacer su comida, que ir a un hotel de 4 estrellas que por ahí les sale un poco más, nada más, y que les atienden con todos los servicios. ¿Cómo estuvo Cataratas del Iguazú en cuanto a ingresos? Estuvo muy movido, todo el fin de semana, el sábado fue el día que tuvo mayor visitación, casi 6.000 visitantes. Realmente a nivel país viajaron más de 1.400.000 personas, así que nosotros al estar acá en Iguazú nos vemos muy beneficiados, ya que la actividad turística es nuestra actividad fundamental, de que una de las políticas a nivel nacional sea promover el turismo como pata más importante para levantar trabajo y para levantar un país.